Esta planificación ha puesto foco específicamente en materia de seguridad pública, también de conectividad y transporte, además del cuidado y protección de la integridad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región, que tiene un solo objetivo, y es generar las condiciones y certezas a la ciudadanía para ejercer su derecho a voto. En materia de seguridad tenemos un gran desafío a propósito de que hemos aumentado la cantidad de locales de votación, son 377 locales en la región de Valparaíso, los cuales estarán salvaguardados por nuestras Fuerzas Armadas, en coordinación también con Carabineros respecto de gestión de tránsito también y del cuidado en las inmediaciones de estos locales de votación. Nosotros como institución nos subordinamos al Jefe de Fuerza Regional, que es mi almirante Seger, y no obstante lo anterior, para este proceso eleccionario que es el próximo domingo 17 de este mes, la institución ha operativizado este servicio con una cantidad aproximada de 1.500 carabineros en toda la región. No obstante esto, los servicios policiales y el plan cuadrante de seguridad preventiva siguen funcionando de forma normal. El transporte del Gran Valparaíso va a operar como si fuera un día de la semana, un día laboral, con servicios reforzados en los horarios punta. Los operadores están, digamos, con ese compromiso, como parte del contrato que está vigente con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Fuera de la zona del perímetro de exclusión del Gran Valparaíso, operan transporte subsidiado en las zonas aisladas y en las zonas rurales. Como dijo la delegada, se incrementan los servicios para satisfacer los requerimientos de los votantes de esas zonas. Tenemos efectivamente desplegado en esta oportunidad conforme al aumento de locales de votación tal como lo dijo la delegada, aumentamos desde el último proceso, desde mayo, de 309 a 377 locales en las ocho provincias de la región de Valparaíso, lo que implica un despliegue aproximado de 3.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y los 1.500 carabineros, las Fuerzas Armadas, con el resguardo del orden público al interior de los locales de votación y el anillo de seguridad al exterior por parte de carabineros de Chile. El llamado es a que no nos expongamos a los horarios de mayor temperatura. Ojalá vocales de mesa puedan constituir tempranamente las mesas para que las personas adultas mayores puedan efectivamente ir a votar lo más temprano posible dadas las condiciones de calor y la alerta temprana preventiva que ya está en curso durante la semana pasada y este fin de semana.